Se está dando un frente de tormenta estacionario porque hay un avance de un frente frío que no permite desplazarse. Son tormentas que se arman y descargan y se vuelven a armar. Una situación que va a durar hasta el mediodía según los pronósticos, viendo los movimientos, que sí que vendremos y está sobre la provincia y se va a ir repitiendo tormentas de alta intensidad a lo largo de estas 24 horas. Ingeniero, ¿cuáles fueron por ahí las zonas más complicadas de la provincia? Sabemos que hay una localidad que es la más afectada de todas, que es Basahil. Hoy, te leo los datos, hasta las 7 de la mañana en Basahil, desde anoche habían llovido 107 milímetros y ahora en el registro de las 10 de la mañana se acumularon 290, o sea que en 3 horas llovieron 190 milímetros. Eso no es una magnitud de este tipo de tormenta que se está generando. Bueno, la zona centro también sufrió muchas precipitaciones también, Saespeña, toda la zona aledaña. Empezó ahí las tormentas, las lluvias, perdón, empezaron un poco más tarde, después de las 7 de la mañana y están dando, esto que estamos charlando, en una hora 50 milímetros, se vuelve a rearmar a la hora y media 60 milímetros, lo cual va a ser de alta intensidad. ¿Están trabajando los equipos de la administración allí en esa zona, Ingeniero? Estábamos con gente, sobre todo en la zona del sudoeste, y salió un equipo hoy temprano a recorrer toda la zona central para ver qué podemos auxiliar, sobre todo a las localidades, digamos, a las intendencias.